¡No te los esperan! ¡Eh! ¡Te estoy avisando! ¡Agua! Buenos días, capitán. Tengo un regalo para ti. No confundas mis intenciones. He venido a Porán y Meri. Y no me debes nada por esto. Pero si me prestas tu ayuda, prometo sacarte de este lugar sano y salvo. Necesitaré armas. Dicen que te gustan estas. Venga, vámonos.